Y no cabe duda que las redes sociales se han convertido en parte de nuestro día a día. ¿Pero qué pasa cuando los peligros en estas plataformas se encuentran al alcance de nuestros hijos? Edgar González preparó el siguiente reporte. El ciberacoso es un tipo de intimidación hecho en plataformas digitales. Es un comportamiento que busca temorizar y humillar a una u otras personas, muchas veces por medio de mentiras, fotografías o videos vergonzosos. Estos, hechos por persona en conjunto hacia el individuo o grupo de diferente raza, religión o ascendencia. Este comportamiento considerado altamente dañino para la salud emocional de un joven o adolescente en desarrollo que atraviesa la etapa de adolescencia, muchas veces lo lleva a caer en una profunda depresión, o en el peor de los casos, orillándolo a un suicidio. Otros casos que han tomado fuerza en los últimos años de la era digital son los llamados catfish, o usurpadores de identidad. En lo que va del año se han registrado 241 suicidios en el país, 22 de ellos corresponden a niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad. Los números continúan aumentando en una velocidad alarmante. Las personas detrás de este método buscan establecer una relación amorosa en línea basada en engaños con el objetivo de pedir dinero, regalos o incluso bienes de las víctimas. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, las estafas a través de Catfish han crecido en los últimos años gracias al avance de la tecnología y al desarrollo y uso de aplicaciones o sitios web para conocer parejas. Para Visión Latina, Edgar González.